Amigos sean bienvenidos a la temporada 5 Oh si amigos miren cuantos cambios hay, bastantes cosas Y en este video les voy a enseñar el primer desafío de todos Y es ubica la Razor Christ Entonces vamos con el intro y a hacer nuestro primer desafío de la temporada 5 Bueno amigos para hacer este desafío es bastante fácil Lo que vamos a hacer es visitar una de las nuevas zonas en el mapa Y es que vamos a tener que venir a esta zona Exactamente ahí vamos a tener que venir Y una vez que aterrizamos vemos que esa es la nave que nos está empiñando a que busquemos Una vez que venimos a esta zona, ey ya está la destruyeron Vamos a ver que nos van a dar el desafío Ahí está, y este desafío, ahí está Ahí está, únete Perfecto, aterrizaste en el mapa de la temporada nueva Y ahí está, nos acaban de dar un nuevo estilo Para ganar nuestra primera parte de armadura Bueno amigos, les dejo en el mapa exactamente donde es Aquí está, para que lo puedan hacer Y este es así de rápido Ey, amigos, arenas movidizas también Nuevas cosas en el mapa Por eso tenemos nuestro primer desafío de la temporada 5 Espero que les haya gustado este video Que saben que les gustó, dejen su manita arriba Compártanlo con sus amigos Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye